hola hola que tal amigos estamos con otro nuevo vídeo con daniel y el ángel haciendo sus tareas con este libro que me pusieron un nuevo libro y tenemos también por acá a huichín listo para hoy sí para echarle ganas primeramente dios hoy sí echarle ganas a aprender va porque nunca es tarde pero ahorita como agüito como wich ahorita va empezando mejor con lápiz ahorita ahorita de echarle a echarle ganas porque fíjate que fíjate a vos que me han estado mandando comentarios vamos este que que porque vos no seguiste con el estudio vamos ajá entonces pues ahorita pues yo te voy a te voy a enseñar lo poco que yo sé también vamos porque bueno yo tengo sexto sexto grado sexto primaria vamos ya sé un poco leerse un poco sumar escribir y todo vamos y lo quiero compartir con vos también porque te acordás que cuando estuviste grabando cuando iniciaste a grabar unos vídeos conmigo vos yo te estuve enseñando yo te estuve enseñando a leer y a escribir vamos y todo va entonces pues como te fuiste con nelson entonces pues ya ya no ya no te pude seguir enseñando pero no creo que que se molesten por esto hago porque yo te quiero enseñar a escribir y a leer vamos no creo pero entonces me vamos a retomar hoy de nuevo las clases como pueden ver va te le compramos un cuaderno nuevo visto recién salido de la tienda le compramos un cuaderno nuevito a huichín para que le eche ganas al estudio y pueda porque te llaman más o menos pues ya más o menos yo vi que en el son de estuvo enseñado también y porque no tengo decir que un 100 pero tal vez un poco aprendiendo lo que sabes lo que quiere que paciencia y querer y querer aprender tanto como el que te está enseñando tiene que tener paciencia y vos como que estás aprendiendo tienes que tienes que echarle ganas y que se te quede todo como aquí tenemos también a los patos que aprovechando están haciendo su deber también danielito ya el ángulo que forma una esquina se llama un ángulo recto y así como a ellos también les cuesta ahorita al ángel también vamos porque ahorita ya tienen pero así como el ángel ya tiene un par ya tiene como seis meses enero febrero marzo abril mayo junio como si como seis meses estudiando ya tiene que haber aprendido un poco ahorita vamos a empezar con huichín bueno huichín bueno vamos a empezar primero con vamos a empezar primero con las las letras las letras este vocales vamos y ah como que yo porque también como le digo yo no soy también no soy profesional para hablar para decir vamos de que pero entonces vamos a ver A E I O y U deja una línea ahí está ahí está solo esperate ahí está bueno aquí hay otra esta es una sopa de letras mami aquí está un poquito malo vamos pero lo podemos mejorar dame tu mano dame tu mano agarra la redonda y lo cerras ahí ahorita ya viene le bajas la colita no pero no le bajes no le bajes mucho todavía no hay que esperar que llegue a la línea vamos a ver mira agarremos la aquí ahí ahí está ahí está mira ahorita ahorita la E la E hace una mira la E me llega me llega a la E hace la una así mira y ahí le jala la puntita aquí no pero ahí sí pero mira todo tiene que alineación de aquí en la línea por ahí está la línea ¿ya? ya ya ahí está ahí está vamos a ver acá tu mano vamos a ver cómo quedó ahí está ahí está bueno bueno a vista así tiene que quedar mira hace una torsión torsión bueno poco a poco paciencia quiere mira pues en términos de una semana si vos le echas ganas ya puedes escribir y leer sí es cierto ahí está mira la O y la U la U bien pero puede un poco ahí está ahí está ahí está ahí está seguílo seguílo para abajo hasta terminar y aquí hay otra sopa hay una sopa de letras mira para que vos la puedes leer pero eso primero ya de último ahí está ya que le están enseñando a los patados porque si no está si la edad que no tiene que estar detrás de ellos el ángel que no quiere ser el bueno no y era el más el mejorcito de la de la clase antes yo no sabía mucho y el ángel sí y el ángel sí yo sí sé sí ahí está ahí vamos ahí está calidad ahí poco a poco la cuestión es ponerle empeño y ponerle ganas porque con ganas vas a ver que vas a aprender este en menos de una semana vas a ver que ya ya voy a coger un poco y ahí vamos a dictarlo puedes dictarlo vas ahí dictarlo ahí está mira me extraña araña como no me la sé yo no me deja de ver allá lo hago voy a ahorita estudia el libro ajá estudia y puedo hacer copias aquí en la casa ajá y ahí están también ahí está también el ángelito allá solo me lo va a dictar el dictado de mamá no pasa mamá no pasa ¿cuál es mamá? no pasa no pasa no pasa de mamá y la emita la emita a sus cuadros vamos a leer esto a ver qué tal es ah sí mire mamá es igual es zurda es el libro vamos a ver qué libro es ese el grado a ver espérate aquí dice ¿para qué quieres darlo? ya vieron ¿qué dice? ah cuaderno nuevo solo para lectura ese tal vez solo para estudiar para leerlo tal vez solo para dictarlo no tiene que copiar así pero para su cuaderno ay dios guichín ya en términos de una semana vas a ver que ya vas a poder leer y escribir bueno guichín ahorita vamos a estudiar para leer un poquito mira pues mira pues arriba están están las vocales está esta 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 arriba vamos a leer esta línea primero arriba a e i o u ahí está ahorita vamos con esta de abajo mira esta es la m la m con la a dice ma me mi mu mu ahí está igual es esta es la p p con la a p p no no la p con la a es pa pa ajá y ahí viene con la e papá no viene con la e pa ese es con la a ahorita viene con la e no pa p pa p con la i u ajá ajá con la u pa p pi po pu ajá ahorita viene la s la s con la a la s con la a la s con la a es sa sa se se si so su ahí está ahorita viene la l la l con la a la la le li lo lu exactamente ya viste si ahorita si ahorita la la m con la a ma ajá ma me mi mo mu la p la p con la a la p con la a a a pa pa pe pi po pu ajá la s con la a la s con la su no con la a no con la a la s con la a sa c si so su ahí está yo veo que él puede hacerle que decirle primero la l y la a la l y la a la la le mi lo lu la t con la a la t la la te i do tu la de y la a la de y la a la la de con mi nombre du di di la no do no 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 lo importante que lo importante que cada palabra tiene un inicio se inicia con la ma y tiene dos a dos m ponerle que más más va va inicia con con una se inicia con la p ya viene siendo pape pipo pum o algo al estilo en estas en estas con estas que me dijo él ya sólo las de corrido todo exactamente esta letra y ya viene y ponerle que ya viene la pape pipo pum en una términos de una semana voy a ver que vamos a ver que vamos a ver que vamos a ver que vamos a ver en ese cuaderno que tenés ahí mira pues te lo vas a llevar te voy a dejar unas planas y para este en términos vamos a grabar otro video en términos de en haber en tres días en tres días en tres días vamos a vamos a vamos a hacer otro video para que vean que ya estás un poquito avanzado ahí ya hizo ya hizo esta plana entonces en términos de tres días vamos a hacer otro video para que vean que ya estás avanzado le vamos a echar bastante ganas tanto como el como nosotros que te vamos a enseñar como vos que vas a aprender gracias dejen su like ahí suscríbase a este canal de jorgeis y familia pues ahí están todos vamos a hacer sus tareas y huichín también te vamos a dejar unos plana huiches para que los traigas en términos de tres días gracias bendiciones saluditos abrazos